Ferrocarril Oeste con Brown de Adrogué en el Ricardo Echeverry el estadio de Ferro, Diego Ceballos el árbitro le queda a Erika Parillo que se va cerrando encuentra el espacio y le apunta al arco y tapó muy bien Cristian Limusín el intento de Brown de Adrogué con ese remate que tapó bien el arquero la salida desde el fondo con Matías Giordano el que la peina es Mariano Guerrero lo tiene a Parillo afuera con el arco servido la mirada de Luis Medero, Gardelito Medero el exjugador de Boca, entrenador de Ferro Rodrigo Acosta, el hermano de Lautaro Acosta que estaba mirando el partido Adrián Maidana que la mete para Martín Favro que levanta para Matías Esproat al medio para Paricio, cerca andaba bien con el arco Paricio otro más, centro de Morales Vegetti de cabeza y salva a Matías Giordano el partido seguía empatado falta de Joel Barbosa sobre Marcos Apuña, el árbitro le muestra roja directa expulsión en Brown de Adrogué que se quedaba con 10 lo hace bien Pablo Miranda al medio Guerreiro que salva a Eduardo Tucio con el muslo a Paricio que vuelve a salvar el veterano defensor de 39 años Caballero, Lemus Caballero con falta de Matías Giordano y es penal el encargado de ejecutar Eduardo Tucio atención a pesar del reclamo llegó tarde el arquero al medio el gol de Tucio que de esa manera consigue el quinto gol con la camiseta de Ferro el ex jugador de Independiente y arriba el